Es lunes y estamos llenos de hitos miméticos e históricos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez. Bienvenidos a Junius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. El león se los comió vivos a todos. Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina, ganándole por paliza a Sergio Massa. Y se armaron las comisiones, con mayoría de votos. La asamblea determinó a qué grupo va cada quien. Luisa es la nueva presi de la RC. El Mashipalusa la determinó como la líder nacional. Y el Guille se niega a irse sin dar vergüenza. No solo dice que su libro es hermoso, sino que dejen de hablar pendejadas. 20 de noviembre y el mundo es un lugar mucho más delirante. Pero yo con locos no quiero tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. El león debía del voto, Javier Milei ganó la presidencia de Argentina. Milei, un candidato con, digamos, antecedentes pacíficos, barrió en el balotaje frente a Sergio Massa. Candidato peronista, el jabo, quien ganó una base potente debido a su discurso vehemente y antipolítico, dio un discurso de victoria bastante sereno. Javier, ¿está presidente? Díganos. Parece que sí. Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando. Y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien. ¡Ya! Dele grita. ¡No mientas! ¡Qué joya este Milei tan sereno y pacífico! Pero ustedes ya saben cómo somos nosotros. Así que es momento de recordar al Milei de siempre, al que conocemos todos, pues. ¡Hija de puta, la concha de tu madre! ¡Para eso te paramos, inútil! ¡Pedazo de mierda! Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. ¿Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta? ¡Pedazo de mogólico! ¡Solamente estoy diciendo que sos una burra! ¡Quiero unizarla públicamente! ¡No, no, a mí no me puedo unizar porque yo los datos de la seguridad social los conozco, Javier! ¡Los conozco perfectamente bien! ¡Los conozco perfectamente bien, Javier! Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. ¡Y les duele! ¡Nadie quiere ese papel repugnante! ¡Ah, el otro sí es sereno! ¡Este sí es! En todo caso, no podemos juzgarlos si aquí nosotros escogimos a una fan de mi ley de vicepresidenta. Yo soy fan, si soy bien fan, es mi Dios, fan número uno. No, no mal. Y bueno, la asamblea ya está trabajando. ¡Llega hora! Ya era hora. Nuestros ilustres asambleístas ya determinaron todas las comisiones. Y lo hicieron en pleno domingo para que ninguno de ustedes diga que ellos no trabajan. En resumen, la Revolución Ciudadana tiene la mayoría de presidencias y el Partido Social Cristiano y ADN le siguen en mayoría. Y bueno, eso no le ha gustado a cierta barra brava que le parece que el acuerdo entre el Dani y los otros es mucho muy malo. Estoy cansado, jefe. En todo caso, si se les hace raro que la ERC tenga mayoría en las comisiones, es por gusto. A la final, es la bancada con más cantidad de asambleístas. Entonces, ¿quién más va a ser mayoría? En todo caso, ya comenzó la asamblea y tendremos muchas cosas por ver a partir de ahora. Con nuestra inminente aniquilación, el gobierno federal ha entrado en acción. Vamos en vivo vía satélite al Congreso. Pero no nos olvidamos del grandioso Mashipalooza. La Convención de la Revolución Ciudadana se llevó a cabo el sábado en Santo Domingo, nunca en Ambato. Y como siempre, hubo farrón, bailongo y hasta música dedicada a lazo. ¿Qué? Me imagino bailando. ¿Cómo se llama? Yo me lo imagino bailando a Daniela. Esta canción de Patria. Pero también hubo gente famosa. Aquí está Patricia Núñez, aplaudiendo como en fiesta de Pentecostés. Para llorar, tal vez, tal vez, tal vez para gozar, tal vez. Y también vimos al prefecto de Manaví, Leonardo Orlando, bailando bonito en un mosh bien extraño. ¡Qué lindo bailongo! Hasta nos olvidamos que los trabajadores de prefectura estaban protestando porque no les pagan. En todo caso, el Mashipalooza terminó con la elección de Luisa González como presidenta y Alexandro Tonello como vice. ¿Y por qué nos importa? Porque apareció el Mashi a felicitarlos y también a lanzarse unas puntitas a sus asambleístas. Felicitaciones a nuestro bloque, el bloque más grande. Pero recuerden, buscar ser útiles, no ser importantes. Ser orgánicos, ser militantes. Ensayen, con todo respeto, lanzarse, si no fuera con la lista de Revolución Ciudadana, y veremos cuántos votos sacan aquellos que sostienen estas cosas. Un poquito más de solidaridad con la realidad que vive el pueblo ecuatoriano. Yo sirvo un poco de vanidad. Y, como decía Al Pacino, en la gran película de La hueva del diablo, la vanidad es mi pecado favorito. Porque la vanidad es facilito pasar a la ambición. Y la ambición pasará a muchísimas cosas. Así es, asambleísta vanidoso. Ni llegues a pensar que llegaste solo a tu curul, sino pregúntale a Ferdinand Álvarez que ahora que está sin bancada, nadie le reconoce el rostro. Y el Guille está empecinado en irse dando vergüenza. Guillermo salió el fin de semana a hablar de su posible retorno en 2025. Sí, por increíble que parezca, pero no solo eso. El libro que va a extrañar mañana es, según él, una respuesta a sus detractores que dicen que no ha hecho nada. Que dijeron que Lazo no hizo nada. Para que tengan que leer. Y no hablen pendejadas. Literal, hablo pendejadas. Así es, el Guille dice que dejes de hablar pendejadas. Si estabas esperando a sentir seguridad en el día a día, olvídalo. Si esperabas ver una mejoría en tu calidad de vida, a ir al mercado o pagar tu educación, era en vano. Todo el mundo sabe que la eficiencia de un gobierno se mide en lo que ellos escriben en sus libros. Voy a empezar a escribir un libro y... Oh my God, bro. Si no la caga, la caga, la caga, la caga, la salida, pero la caga. ¿Qué chau es eso? Fatal. En todo caso, esperamos leer ese hermoso trabajo de ficción. O no, mejor esperamos a que Netflix haga su propia versión con Will Smith como Guillermo Lazo. Ustedes lleven su dedo hacia el like, siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo este video. Leemos todos sus comentarios siempre. Y recuerden seguir siempre sus sueños, así como este perro que va a ser el ministro de defensa de mi ley. Hace 10 años, un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos.